Sí, feliz de venir a ver a Freddy, he tenido la posibilidad de trabajar con él y es un ser humano de verdad maravilloso y bueno, nos invitó para estar acá y es imposible perderlo. Cristian, es un gusto tenerte en México porque creo que no habías venido. ¿Tienes algún proyecto ahorita en puerta que nos puedas compartir? Sí, estoy grabando una serie para una plataforma acá en México, un proyecto muy entretenido del cual todavía no podemos hablar por políticas de la empresa, pero estamos trabajando y bueno, muy contentos. Voy a estar un tiempo largo acá y ya cuando termine volver a Chile, Dios quiera seguir viniendo porque va a depender del público, de la acogida que tenga de este proyecto. Cristian, al final del día pasaste momentos complicados con lo que pasó con tu hija, al final del día, ¿cómo los unió como familia y al final del día aprender a valorar la vida también? Bueno, siempre la vida la hemos valorado y hemos tratado de vivir el día a día siempre, como si no hubiese un mañana porque realmente tenemos la soberbia de pensar que tenemos un mañana y realmente no estamos seguros, pero lo que tomamos fue la posibilidad de trabajar con un grupo de víctimas que habían sufrido ataques contra sus hijos, lamentable, no tuvieron la suerte que tuve yo, de que mi hija se salvó y muchos de ellos murieron, y trabajamos con distintos políticos para apoyar e impulsar la ley Tamara que finalmente se aprobó. Hoy en día tenemos una ley que protege a los menores, a los mayores y a la gente con discapacidad. Perdón, si Juan me dice que hay que irse, hay que irse.